Hola, ¿cómo están? Este video lo voy a enfocar nuevamente a los usuarios que están iniciándose en Fusion 360. Básicamente lo que quiero mostrar es cómo poder manejar o exportar cada pieza de este ensamble. Este es un yugo escocés que es un órgano mecánico muy común y está construido de manera muy simple por un soporte, un brazo y un disco. Ahora, si yo abro el panel de datos, ahí aparece el yugo escocés, es una carpeta, ¿no es cierto? Y acá aparece el dibujo técnico del mismo. Ahora, lo que yo quiero es que acá en este árbol, si yo hago una forma o panel, aparezca el soporte de forma independiente, el brazo y el disco. Y eso es bueno porque pasan a ser pieza independiente, incluso una pieza, por ejemplo el disco, yo lo podría exportar a otro modelo. Si yo exportase de esta forma a otro modelo que lo podemos hacer, se exportaría todo el ensamble y no es la solución correcta. Solamente quiero exportar el disco en este caso. Entonces, yo por ejemplo selecciono el disco, botón derecho y guardar una copia. Entonces, acá aparece yugo escocés y después el nombre del componente y lo vamos a guardar en la misma ruta. O sea, aquí se está guardando solamente el disco. Entonces, yo acá podría ocupar solamente el brazo. Y por último, luego nuevamente, en este caso el soporte. Entonces, tengo ya tres componentes independientes. Entonces ahora, por ejemplo, si yo hago un doble clic en el disco, se va a abrir como un componente nuevo en un espacio nuevo. Entonces, esto yo después, yo lo podría guardar. Ejemplo, y aquí entramos cómo se guarda o cómo se exporta un archivo. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, este modelo en Fusion 360 exportarlo, ¿no es cierto? Aparecen varias alternativas, pero la que viene por defecto y la que es la raíz es la extensión asterisco F3D. Entonces, si yo guardo un archivo en Fusion, este sería el idóneo. Ahora, hay muchos más, como podrían ser acá, como por ejemplo un dibujo, FBX. Este es muy bueno para abrirlo, por ejemplo, en Blender. Acá tenemos el OBJ, el IGS y el SAT, STL, etcétera, incluso en SketchUp. Y también podríamos guardarlo como Step para poder insertar una impresora 3D, al igual que el FBX. Entonces, por defecto, vamos a guardar el archivo originario acá en el escritorio y lo vamos a exportar. Ahí se puede ver que manda una ventanita, un mensaje y ya está listo. Entonces, ahora, por ejemplo, yo lo podría cerrar. Ahora, supongamos que quisiera tener dos discos acá. Entonces, botón derecho y lo insertamos en el diseño actual. De ahí se va a insertar en este diseño que tenemos acá. Lo podemos mover, lo podemos rotar, etcétera. Y después lo podríamos ensamblar si quisiéramos. Entonces, por ejemplo, ahí lo tengo 270. El detalle está que esta pieza yo no la puedo modificar. En el sentido, si yo quisiera usar, colocar una perforación acá o trabajar con él, no lo puedo hacer. Porque está vinculado directamente con la raíz, ¿no es cierto?, del ensamble. Y eso aparece acá en un ícono de una cadena. Entonces, si yo quiero modificarlo, botón derecho. Vamos a un ejemplo. Vamos a dibujar acá. Vamos a posición de captura. Vamos acá a crear en esta parte. Vamos a hacer una perforación aquí. ¿No es cierto? Terminamos el boceto. Echa E, destruir. Y acá cortamos. Y automáticamente me va a mandar una restricción. Porque yo no puedo modificar el destino, la ruta de destino que es esta, que aparece con la cadena. Entonces, no lo va a hacer. Podemos hacer el sketch, pero no va a hacer ninguna otra operación. Yo en el sketch, obviamente, no es una operación 3D. Entonces, para realizar eso, hacer un cambio. Botón derecho. Rompemos el vínculo. Y ahora, recién la pieza, incluso cambie color. Vamos a extruir. Y vamos a poder hacer, ¿no es cierto?, la modificación que sea necesaria. Ya esta pieza es una pieza nueva. Ya la podemos ensamblar, modificar. Ahora, si yo guardo esto, ahí se puede ver que vamos a guardar. Aceptar. Aquí se puede ver que aparece B2. Significa que es la segunda vez que lo guardo y va a aparecer un B3. Pero ahora el B3 va a aparecer con el icono que está acá. Ahora, si yo me voy al escritorio, vamos a cerrar esto. Esto ya, esto uno lo guarda, ¿no es cierto?, no hay problema. Si yo me voy al escritorio, aparece el Yugo Escocés. Pero si yo hago un doble clic, no lo va a abrir de forma automática como cualquier otro software. Entonces, siempre, cuando ustedes quieran abrir algo del escritorio, o alguien le pasó un archivo por correo, etc. Siempre tienen que irse a abrir. Y ahí ustedes eligen, obviamente, donde está. En este caso, en el escritorio, Yugo Escocés, que es el disco, abrir. Y se va a abrir el archivo que ustedes guardaron. Entonces, esa es la técnica que hay que utilizar para abrir, copiar, ¿no es cierto?, un archivo dentro de un ensamble, etc. Y esto es bueno, por ejemplo, si hay unas piezas muy complejas y con muchos ensambles parecidos, es mejor, ¿no es cierto?, guardar uno original, después lo puedo pegar si se repite en otro archivo, y así uno va armando su modelo 3D. Y este es, así sencillo, la gestión de archivos en Fusión 360 para guardar, para exportar, para romper un vínculo o insertar dentro de un diseño. Incluso en la misma pieza, yo la puedo insertar, ¿no es cierto?, dentro de un diseño. En este caso no se puede, pero yo podría, en este caso, yo la podríamos copiar. Creo que aparece por aquí copiar, guardar una copia. La vamos a copiar. ¿Cierto?, se va a guardar acá. Y ahora lo vamos a insertar. Ahí se está actualizando. Botón derecho, insertar el diseño actual. Y acá debería insertarse, ¿no es cierto?, nuevamente, todo el ensamble. Eso es lo que les explicaba, ¿no es cierto?, que ahí, por ejemplo, ya tenemos nuevamente una copia montada, ¿no es cierto?, y ya lo podemos trabajar con ella, ¿no es cierto?, ahí se está rotando. Y si quieren modificarla, botón derecho, romper el vínculo, y ahí ustedes pueden, ¿no es cierto?, trabajar perfectamente con ella. Bueno, eso sería todo por ahora. Espero que les haya gustado. Los vemos en un próximo video.